Bueno, Merle Uribe, ¿se acuerdan de este problema que tuvo con su hijo? Ya salí, ya salí. Justamente hasta un dedito se lo rompió y tuvieron un pleito legal que duró casi tres años. Él hace poquito salió diciendo que ya había arreglado todo. Aquí les dimos la noticia a principios, creo que fue lunes, pero había algo que aquí también lo comentamos que no nos gustó mucho porque dentro de lo que a él le toca pagar es las terapias por todo lo que le ocasionó a su madre, Merle Uribe, pues esta preocupación de estar lidiando con todo esto por estos tres años. Y resulta que él a la hora, así lo publicaron los periódicos, dice sí, yo voy a pagar las terapias, espero que el dinero lo utilice para eso. Ahí fue claramente una cacayaca, comadres, sí o no. Digo, porque si él estuviera bien tranquilo, como lo dijo públicamente, no le hubiera tirado ese zapatazo a la mamá. Y pues ahora Merle Uribe dice que no va a perdonar a su hijo. Adelante. A lo mejor en mi época, pues sí, le di a la vereda tropical, no digo que no, pero ahorita, pues la verdad, ¿en qué lo voy a utilizar? Solamente que me los diera juntos los 50 mil pesos, a lo mejor me echaba un viaje a Los Ángeles a ver a Seriani y a Elisa y me paso así, ecológica como Fátima. ¿Vas a aceptar esta disculpa o no la vas a aceptar? No, yo no la estoy aceptando, por eso estoy dando estas entrevistas. No la estoy aceptando porque no es una disculpa hacia lo que me hizo y lo que me dijo. Él está pidiendo una disculpa por el proceso, pero el proceso se inició porque yo lo demandé, porque no dijo lo que se comprometió ante un juez. A lo mejor se reinicia el proceso y a lo mejor lo que necesita es algo que yo no quisiera, pero pues procede cárcel. ¿Te pegó esto? Claro, pues si la denuncia también fue por eso, por maltrato. No, te digo que tengo este dedo roto, velo cómo está, para abajo. No te lo rompió. Porque me hizo así como manito de puerco con un muchacho de 90 kilos y yo pues una mujer normal, no grandota, y él me torció la mano. Veo, estoy enseñando ahí las nachas. No, que se me ve el culín. Esto es muy, muy delicado. Merle, si ya estás bienvenida, me encantaría que aquí en Los Ángeles valdría la pena, mi querido abuelo, que la invitemos, que platique y de paso te haces tu arreglito ahí con esta fátima de ecológica. Pero esto es muy delicado porque, ¿qué quiere decir? Que este proceso que se había llegado a un arreglo y que duró tres años, comadre. No mucho, con tu propio hijo. Y pagar abogados y todo esto. Una tortura. ¿Qué pasó? O sea, yo quisiera que la tuviéramos aquí sentadita, mi querido güero, para decir qué fue lo que pasó como una madre no puede perdonar a su hijo. Ahí pasó algo fuerte. Y más fuerte yo creo que lo del dedo, ¿eh? Algo más, más fuerte porque no puede ser posible que esto esté así. Y música de tensión y que suene ese tambor, mi querido güero cabaretero, porque aquí Elisa La Precisa les va a recordar, mis queridas comadres, que en algún momento nosotros aquí dimos a conocer que el ex de J-Lo, el beisbolista, andaba besuqueándose, hasta manejamos cuando le expusimos el audio que era una rusa, porque en Miami nos habías explicado que cuando ven una rubia despampanante, dicen que es una rusa. Yo vio una rusa, está lleno de rusas en Miami, rubias. Entonces cuando la vieron a Madison, pensaron que era una rusa, pero después chequeamos con el mismo testigo y dijo, no, es ella. Alex Rodríguez estaba con Madison Cry, que le contesta a J-Lo después que estaba besuqueándose. Mucha gente, hablé con muchas madres, le dio mucho asco que J-Lo se debese adelante de sus hijos con Ben Affleck, de lengua. Cuando estaba Alex Rodríguez hace dos meses, estaba Alex Rodríguez en la casa. Mamá cambió en dos meses de macho. Quiero recordarnos, también nosotros habíamos dicho, mi querido güero, que desde que fueron las elecciones que estuvo ahí J-Lo, esa relación ya no estaba bien, que tenían muchas cosas que aparentar. Porque le estamos criticando que cómo está ahí de pompa pronta, o sea, que rápido se les olvida y vuelve el amor. Ya estaban ellos mal. Cuando cantó en la Casa Blanca, en el Capitolio, ya estaban separados. Y es así, ¿se acuerdan de esas fotos tan montadas que presentaron que estaban en República Dominicana cuando él viaja? Que aquí también te lo dimos a conocer, a supuestamente pedirle disculpas y reconciliarse. Bueno, pero ¿qué le dijo Madison LeCroy a J-Lo? De nada, ¿no? Como diciendo, gracias, decime, a ver, te salió perfecto, te sacaste un clavo encima que te metía los cuernos que es Alex Rodríguez. Volviste con Ben Affleck, tenés prensa. Ahora, no sé, para la contrataron ahora para algo fuerte en la televisión a J-Lo. Es decir, todo le fue bien a J-Lo gracias a esta amante. Y todo surgió aquí en su programa, comadritas hermosas y compadres Chisme No Like. Porque fuimos quienes sacamos ese audio y fue cuando se empezaron a activar tanto el beisbolista como la mismísima J-Lo. Fíjate, Lisa, TMZ, que es TMZ, que es la compañía americana, la brújula del espectáculo americano, no pudo encontrar... No le digas brújula porque eso lo inventamos nosotros. No, digo, pero ellos son realmente muy buenos. ¿Pero sabes cuántos son? Con todo el dinero que tienen, millones y millones, no pudieron encontrar a Alex Rodríguez con Madison. Y nosotros la encontramos en Miami con videos, con testigos y el lugar. Y todo comprobado. Bueno, aquí la situación es que esas compañías, mi querido güerito, tienen cientos de personas. O sea, pero en verdad, y en todo el mundo. Porque los corresponsales apenas agarran una nota buena, ya saben que pagan, les hablan y... No, y bueno, el dueño de todo eso vive ahí acá en Venice, una casa frente al mar espectacular. O sea, la plata que tienen y no lo encontraron. Alex Rodríguez lo encontró en el programita de YouTube. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme, no like. Y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.